hola gente de youtube como estamos hoy les traigo un nuevo vídeo donde de masos mix aquí está el masos de todo hechizos un suscriptor que comenzó en el vídeo anterior, mejor que hiciera este maso pues nada vamos a probarlo recuerden darle like al vídeo si les gustó y comentar lo que ustedes gusten vamos a empezar con cementerio vamos a esperar a ver que nos tira para defender eso retirarle la bruja aquí tirada esa torre se la tiramos bien jugado vamos a meterle el rayo aquí aquí se ve muy bien jugado bueno empezamos bien a ver que tal terminamos recuerden que no tengo nada para defender no le di a los bárbaros de elite el que es en elixir que me tira la torre bien jugado le iremos vamos a recargar el elixir vamos a esperar dejar que nos tira tiro eso vamos a esperar un lugar vamos a tirarle el cementerio vamos a esperar a que nos tire la bruja aquí congelamos vamos a tirarle las fechas hoy si no hicimos un daño le damos gracias ahora si me puede liar vamos a ver que nos tira tiran los bárbaros de elite tendré que tirar el cohete a ver llegó el cohete bien a esperárselo vamos a tener que tirar a solo bolas de fuego bien impacta eso vamos aquí con veneno aquí esto aquí esto bien lo ponemos bien vamos a tener que tirar los trios por el tazo vamos a recargar el elixir vamos a tirarle el rayo por aquí bien vamos a esperar vamos a tirarle el veneno aquí la bola de fuego aquí también ahí bien vamos a tirarle aquí las flechas bien vamos a tirarle ahí el cohete subita cuánto quita esto 300 quita vamos a tirarle esto con este veneno y la bola de fuego bien vamos ganamos la primera partida le haremos otra cofre de plata vamos por otra vamos a por otra ahorita vamos a esperar a ver que nos tira él contra otro nivel 10 va a ganar vamos a tirarle el veneno por aquí voy a tirarle el rayo por aquí la bola de fuego por aquí que no tengo nada más para defender vamos a dejar el gigante que ese gigante déjeme que no va a tirar la torre que no va a tirar la torre y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! Estás grabando. ¡Sí! Bueno esta partida nos ganó. Bueno amigos. Esto fue todo. Recuerden suscribirse a mi canal si son nuevos Darle like Y comentar algo positivo Le vamos a dar otra partida Este es el mazo que estoy utilizando ahorita Vamos a empezar con caballero Le tiraremos la Torre Inferno Aquí adelantito Vamos a esperar aquí a tirar Tirarle esto también Para tener daño Estos espíritus de fuego Bien, nos dañó esto Vamos a tirarle esto Dos flechas Bien, no funcionó Le iremos bien jugado Vamos bien Vamos a esperar Tirarle aquí la pandilla de Vendes Tirarle un cohete aquí Que ese horno nos va a fastidiar Vamos a tirarle el cohete por ahí Destruimos eso Otro horno Pinche horno Acabo de tirar las flechas Acabo de gastar Acabo de tirar más de eso Ya que nos va a tirar el mazo Ya nos que hacemos daño Y Y Estos espíritus de fuego Y Estos espíritus de fuego Estos espíritus de fuego vamos a tirarle el coheto por aquí destruir todo esto vamos a tirarle el cohetazo ganamos esta otra partida que nos fastidio ese horno pero bueno estamos por aquí bueno amigos eso fue todo recuerden suscribirse a mi canal si son nuevos darle like y compartir con sus amigos para que juntos seamos más suscriptores y les doy gracias a todos por apoyarme en mi canal pues nada también le mando saludos a mi cacalavera y a emmanuel bueno gracias por su apoyo y pues nada esto fue todo amigos hasta la próxima yo soy antonio 2.0 adios y 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